Buenas tardes compañeros, compañeras, yo me mandé solo, me escuchaba yo. Y nada, bienvenidos, poco de demora hoy, por razones de trabajo, así que les mando un gran abrazo a todos. Bienvenidos a Justicialismo Peronista como cada martes, en este martes 29 de octubre, muy importante, de 2024. Si querés comunicarte, te habló Omar Seijo, como cada martes a partir de las 15 horas. Si querés comunicarte a la Asamblea de Rebelde, manda mensajitos al 11-2690-8496. También podés escucharnos por Radio Rebelde.ar, en forma por aire, a la M740 y a la M1570. Y también por Radio Canals, de la querida provincia de Córdoba. Ya Marcelo, querido, un abrazo grande desde acá, desde Rebelde, a la querida FM Alma de Canals. Así que, nos escucha así por allá. Y nada, hoy la puesta al aire de la musicalización de la compañera Aili. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y nada, ¿de qué hablarles? De una interna electoral, dice, una interna electoral para presidir el partido o para conducir el movimiento peronista. ¿Ustedes qué les parece? Es un poco la consulta que hacemos hoy. Una interna electoral del partido justicialista, para presidir el partido o para conducir el movimiento nacional peronista. ¿Ustedes qué les parece? Porque, si es el partido justicialista, supongo que está sujeto al tratado filosófico de tercera posición filosófica en el plano político internacional, que es el justicialismo, eternizado, digamos, en la obra literaria que se lleva por título Comunidad Organizada, impresa, pero es la tercera posición justicialista, no nos confundamos, no es Comunidad Organizada. Hacen cualquier desastre, la zurda recasitrante acá, se mezclan todo, ¿viste? Bueno, quieren ver a ver si... Están fracasando en todos lados, compañeros. Están fracasando en todos lados, los compañeros de izquierda, a ver si una vez por todas tiran dos trapos y viene a sumarse el peronismo, porque están fracasando en todos lados. Si no, cómanse la papita de Ignacio Lula da Silva a ver cómo va, a ver qué sabor tiene. Este es el resultado de que tanto la izquierda como la derecha, uno es capitalismo de la derecha, es capitalismo de mercado, y la izquierda, capitalismo de Estado. Ambos, no hay mucha diferencia entre ambos, ambos viven de la injusticia social, casualmente lo opuesto a la comunidad vertebral del justicialismo, que es precisamente la justicia social. Un partido justicialista al servicio del occidente global anglosionista, de George Soros y Alexander Soros, para esa continuidad histórica kirchnerista, para esa continuidad histórica kirchnerista está la gusanera de la cámpora, y para eso golpea a Cristina, siempre en el lado equivocado de la historia, primero con Scioli, después con Alberto Fernández, y ahora tratando de cumplir las órdenes de su jefe, que es George Soros. Le cuento más o menos cómo son las cosas, a ver si puedo. Acá tengo un audio de cuando ella se juntó allá con Soros en un hotel, el día que iba a dar el discurso a la ONU, primero pasó a recibir instrucciones, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario norteamericano de origen húngaro, George Soros, dialogaron en Nueva York sobre las perspectivas de la economía argentina. El encuentro se desarrolló en el hotel Mandarín Oriental, donde se aloja la jefa de estado en su estadía. La presidenta Kirchner y el señor Soros discutieron sobre diferentes temas, incluyendo las perspectivas de la economía de Argentina, los recientes acontecimientos positivos en la energía y el sector de los hidrocarburos y la reforma política de drogas de Argentina en América Latina, dijo Michael Batchon, portavoz de Soros. El empresario Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y accionista de la petrolera estatal YPF, donde tiene el 3,5% de las acciones. Previo a este encuentro... Y si tiene el 3,5% de las acciones, ¿sabes qué? Decide quién es el presidente de YPF. ¿Lo entendés o no? O te hago un dibujito. Cristina recibió en audiencia privada al titular del Banco Interamericano, BID, Luis Alberto Moreno, y cerró la jornada con una reunión con el empresario argentino, Eduardo Eurnequian. Bueno, peor nada, ¿no? Peor nada. Un partido justicialista también puede ser, esa es la alternativa, al servicio del movimiento nacional peronista como herramienta electoral, es el destino de la vida de la revolución justicialista, y como pueblo heredero histórico de la asociación de Juan Domingo Perón, venimos, venimos, a conducir los destinos de la patria, y luego los del movimiento nacional peronista, y por último los hombres. Primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres. Y por último los hombres, los hombres, los dirigentes, ¿no? La opción histórica sigue siendo la misma, liberación o dependencia, y eso expresa y representa a Ricardo Quintela, por eso la gusanera de la cámpora, y la gusanera de, qué sé yo, Anabel Sagasti y compañía, la merda esta de cosas, lo combate y lo persigue. La interna es la práctica olvidada de la herramienta electoral partidocrática del peronismo para cumplir con la formalidad de la ley electoral, cuando la única unidad partidaria, robustecida, en consolidación, es el movimiento nacional peronista, no hay otro rótulo que nos defina, sino las 20 verdades peronistas, y el movimiento nacional peronista, es nuestra organización partidaria, no hay otra. En la vida de Juan Domingo Perón, el partido justicialista, fue una simple herramienta electoral sin mayor importancia, impuesta, 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 en 1972, por el gobierno de Agustín Lanús, imponiendo una guerra cognitiva, una guerra de conocimiento, para opacar la definición de la revolución justicialista, y su tercera posición justicialista, revolución justicialista y tercera posición justicialista, que estos imbéciles trataban de sustituir, tapando el sol con la mano, por partido justicialista, ¿se entiende, no? Vos, la verdad, la podés tapar con la mentira, pero no sustituirla. Entonces, la ando dual de toda esta basura, siguen diciendo que el partido justicialista se fundó el 23 de febrero de 1947. Bueno, el creado, creado en 1972, esta realidad, por los militares liberales, esclavos del Pentágono, la CIA, y el proyecto, o el programa, este, que después se iban a, iban a utilizar, ¿sí? para poder destruir, el programa Cóndor, que iban a destruir, a 30 mil compañeros jóvenes, de nuestra edad, en aquella época. El partido justicialista, nunca fue creado por Perón, y esto es fácilmente comprobable, por eso, la verdad, se puede tapar con la mentira, pero no sustituirla, sacar la verdad y poner la mentira, como verdad. Y esto, fue un ejercicio que hace, hace Cristina Fernández de Quine, Alberto Fernández, toda la rufia esta, Scioli, toda esta historieta. En realidad, el partido justicialista, nunca fue creado por Perón, fácilmente es comprobable, porque en las últimas elecciones, de 1951, el peronismo, el peronismo, fue, a elecciones, con el partido peronista, y el partido peronista femenino, creado por Evita y por Perón, para que las compañeras, tuvieran su propia herramienta electoral. Ambos partidos, llevaron la fórmula, primero llevaban la fórmula, Juan Domingo Perón, y María Eva Duarte de Perón, y después, por razones de salud, por el problema, que tuvo de salud Evita, volvió de vuelta, a acompañar, este fiel amigo, que era Hortensio Quijano, y llevaron, ambos partidos, la fórmula presidencial, Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, con eso fueron las elecciones, en 1951. Dígame entonces, cómo, si teniendo un partido justicialista, tan fresquito, ahí del 23 de febrero del 47, sustituyeron, y fueron con estos partidos. El cobarde de Agustín Lanusse, luego de ingresar, y desafiar a Perón, le impone al partido justicialista, para rehabilitar, al peronismo, en la vida política, argentina y nacional, un Lanusse cobarde, que no evitó, en 1977, que Macera desapareciera, y asesinara, a su prima hermana, hija, de la hermana de su padre, Elena Holmberg Lanusse. ¿Se entiende? La mamá de Agustín Lanusse, era hermana del padre, perdón, el padre de Agustín Lanusse, era hermano, de la madre, de Elena Holmberg. ¿Sí? Y este primo hermano, se hizo el boludo, la secuestraron ahí, en la plaza, en la plaza, en la plaza de San Martín, frente al, al, al palacio de San Martín, de la Cancillería, ahí sobre la avenida de Santa Fe, y a los tres, tres, cuatro días, apareció muerta, flotando en un, en un riacho de, del tigre. Este, este animal, ni siquiera cuestionó Macera, ni nada, porque es un cobarde, ¿sabes? Y, que Macera, la desapareció, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, ahí también tuvo algo que ver, montoneros en París, que no se hagan los boludos, porque esta mujer, estaba denunciando, Elena Holmberg, Holmberg, este, eh, Macera había creado, una oficina ad hoc, con el verso de que era, una, una, una sede, del equipo de informaciones, de la Armada, con, con su cursar en París, no sé para qué, por el solo fin de poder cobrar, los envíos, de dos toneladas, semanales, que mandaba del puerto de Rosario, a zona franca boliviana, de clodilato, cocaína, y entonces, la Andrágueta, este, que era, era la, la compradora, en el puerto de, de Reggio Calabria, calculen que, el kilo de cocaína, eh, en ese momento, se pagaba 50 mil dólares, y esto mandaba dos toneladas, ¿sí? dos millones de kilos, ¿sí? Este, y entonces, este, la forma de eso, esta mujer descubre, esa maniobra, trabajaba en la embajada, argentina, en París, y decide, decide denunciarlo, por eso viene, para acá, la embajadora ya quería, quería retenerla, pero esta mujer vino igual, pensando que su primo, eh, era patriota, y, y no sé, y la iba a defender, la entregaron como una rata. Bueno, Juan Perón, luego de aceptar, la condición partidocrática, de Lanuce, y Manrique, Paco Manrique, ¿sí? Que luego, por su secretario, de salud, David Graeber, Manrique era, el que inventó el PRODE, este, era ministro de Ministro Social, de Lanuce, ahí, y el secretario de salud, era David Graeber, David Graeber, que después fue el esposo, fue el esposo de Lira Papaleo, cuñado de Osvaldo Papaleo, eh, bueno, a través de este hombre, este, Paco Manrique, Francisco Manrique, establó relaciones con Montonero, ¿no? Ahí empieza un poco la historia, esta historieta, ¿no? Manrique, que fue uno de los secuestradores del cadáver de Evita, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? A ese no lo mataba Montonero, a ese no parece que no, tenía salvo conducto, y a pesar de aceptar la imposición, de estos piojosos, Perón, con el partido justicialista, asimismo, no lo habilitaba políticamente a propio Perón, habilitaba al peronismo, pero lo seguía clausurando a Perón, que ha vertido de esta maniobra, Perón, antes de, antes de, antes de llegar al país, en 1917 de, de noviembre de 1972, Perón crea la Hora del Pueblo, en la histórica, y la lanza, esa, esa organización política en el país, en la histórica reunión multipartidaria, que se celebró en la confitería Nino, de Vicente López, busquen los chicos, los jóvenes, en la web, lanzamiento de la Hora del Pueblo, en la confitería Nino, de Vicente López, y también había mandado, a uno de los, de los, servicios que le mandaba la CIA, de la Daniel Paladino, había mandado, no, usted vaya a negociar el GAN, el gran acuerdo nacional, con la NUNCE, mientras yo me reúno, con los dirigentes políticos de acá, a ver qué me cuentan, en qué me pueden ayudar, para que me rehabiliten, y otro lo manda, lo manda con la, con la carnada, a negociar con la NUNCE, se ve que este, este Paladino hizo negocio con la NUNCE, no, vamos a ganar, habilitamos a, a los militares, en la política, no, 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 y entonces Juan, Juan Perón, Juan Domingo Perón, guardó el partido justicialista en un cajón, y creó el Frente Justicialista de Liberación, Frey Juli, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes fíjense que hacía mucho tiempo que venía Perón, militando en el país, en el movimiento de países no alineados, por eso digo, vamos armando un paralelismo con el BRICS, para que vayan entendiendo todos, Perón ya venía hablando de liberación, liberación nacional, liberación continental, ¿sí? Para esto, había creado, este, el Fondo Latinoamericano de Liberación, Fondo Latinoamericano de Liberación, que se dedicó a financiar desde la Revolución Cubana, hasta todo, a Gaitán, al de Guatemala también, a Alvens, también a José Baño del Campo, de Chile, también a, a Fulgencio, Vargas, también de Brasil, este, habían armado el partido trabalista, el original, no el que tiene ahora Lula, que es un desastre, Getulio Fulgencio Vargas, que lo suicidaron, la CIA lo suicidó, este murió como la operación que le hicieron a Nisman, ¿no? Metieron un revolver y le hicieron apretar el gatillo, lo mataron, al querido Getulio Vargas, que con José Baño del Campo de Chile, habían lanzado, para reponer, la Federación Argentina, Latinoamericana, habían lanzado, los Estados Unidos de América del Sur, habían lanzado como, como cuestión embrionaria, inicial, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que no es coincidencia con el BRICS, ¿saben por qué? Porque Xi Jinping, Xi Jinping, y Vladimir Putin, siguen esa formulación, siguen la tercera posición justicialista, y acá los boludos se hacen todos los giles, ¿entendrán? Todo ese proyecto de BRICS maravilloso, está formulado, en base a la tercera posición justicialista, yo entiendo de que, Maduro, sea duro, pero que trate de entender, de que, que yo, Fidel y Raúl Castro, Fidel Castro y Raúl Castro, a los 20, 22 años, crearon la primera agrupación peronista, de la Universidad de La Habana, para poder enfrentarse, ni al, no estar alineado a ninguno de los bloques, la universidad, ¿sí? Ni al bloque soviético, ni al bloque capitalista, entonces, no puede estar siempre, pero en lugar equivocado de la historia, y esto, Chávez se cansó de decirlo, pero este muchacho le agarró el ataque del PC de vuelta, ¿no? Del Partido Comunista, y entonces, a largo o a la corta, son funcionales, a que Lula te traicione, ¿te das cuenta? Y se venda como una rata, a los Estados Unidos, básicamente a su jefe, que es George Soros, igual que acá, la señora Cristina Fernández, quien responde al mismo esquema, como recién lo mostré, en un audio, que son empleados, el Kinerismo y Soros, tienen una larga historia, desde octubre de 2022, cuando se celebra, en San Francisco, California, el primer congreso de gobernabilidad progresista, a donde son invitados varios, y son unos bendecidos, varios candidatos a presidente de Argentina, y solamente unos bendecidos, eso fue una costumbre histórica, de los Estados Unidos, yo participé, de la Internacional Política de París, allá por 1987, y ya querían imponer, a Arturo Fondizi, como candidato del peronismo, para las elecciones de 1989, cuando terminaron el mandato de Alfonsín, y después apareció, por la pared del fondo, saltando la pared, apareció este Carlos Menem, no fue casualidad, Carlos Menem fue la asunción, de Bush padre, o sea, tipo totalmente elogiado, por el sistema, entonces, esta no es casualidad, esta casualidad, de que este hombre, vete el ingreso de Nicaragua, ¿saben por qué vete el ingreso de Nicaragua? Porque, el BRICS planteaba hacer un canal, como el de Panamá, para comunicar el Atlántico y el Pacífico, tener un canal de tráfico, dinámico, con nueva tecnología, no con exclusas, como son, la del año 1947, la del canal de Panamá, sino un canal mucho más dinámico, para que los barcos, pudieran pasar, y además que Cuba, pueda ser un puerto comercial, de Rada, que actuara como centro portuario, del Caribe, y se usara el canal de Nicaragua, para que los buques, que venían de Europa, de algún lado, o venían del Pacífico, pasaran directamente al Atlántico, y se ahorraran un montón de caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y restricciones, y sanciones, como hacen estos boludos, de Estados Unidos, estos animales, estas bestias, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿por qué veta este hombre a Nicaragua? Por el canal de Nicaragua, ¿sí? Y Lula, Ignacio Lula da Silva, ¿y por qué veta a... Porque le hizo un daño al BRICS, o sea, a Nicaragua no le hicieron ningún daño, le están privando a BRICS, de tener un su canal propio, ¿no? ¿Y por qué veta a... a Venezuela? Porque es la mayor reserva de petróleo del mundo, entonces le quita esa posibilidad, un 20, 25% más de petróleo, a la... a todo el conjunto de países patrulleros que tiene... que tiene el BRICS. Para eso, cumpliendo órdenes de Estados Unidos a través de su jefe directo, de su jefe ejecutivo, que es George Soros. Bueno, como le dije, Perón guardó el partido justicidadista en un cajón y creó el Frente Justicidadista de Liberación. Así se llamó cine, Grupo Cine de Liberación, a las películas que Vallejo, Yetino y Solanas hacían de los... de las enseñanzas de Juan Domingo Perón, ¿sí? Y Teología de Liberación también fue una formulación que con curas de... de Perú, de Uruguay y de Argentina llevaban adelante. Este... Juan Carlos Escanone, este... que fue maestro de... de Francisco. Espero que... profundice un poco en los conocimientos políticos, Francisco. Nada le puedo cuestionar teológicamente, pero sí ideológicamente para ver dónde está parado. Don Segundo, el de Uruguay y este... y no me acuerdo el de Perú, pero ellos... ellos crearon las... las bases, las columnas de la Teología de la Liberación, que es muy importante con las conclusiones de Puebla, Medicina y luego la de Aparecida más tarde, ¿no? Entonces, eso es una línea de pensamiento de los países, del Movimiento Países No Alineado, toda la... la liberación nacional de los países, ¿no? que es lo que pretende el BRICS, que sean soberanos, políticamente soberanos, económicamente libres y socialmente justos. Por eso, Juan Perón guarda el Partido Justicialista en un cajón y creó el Frente Justicialista de Liberación. Le dieron justo la oportunidad, como única propuesta electoral para el 11 de marzo del 73 y luego para el 23 de septiembre de 1973, donde re instaló, como hubiera sido en 1951 y 58, que ya lo expliqué, la fórmula Perón-Perón. Para un pueblo peronista proscripto de 1955 por el decreto 4161 y legislado por la Junta Consultiva Nacional de todas las fuerzas políticas democráticas conducidas por la dictadura militar de la orquía criolla, bajo las órdenes anglosajonas, por lo que tanto festejó Winston Churchill como la Segunda Guerra Mundial más importante, triunfo en la segunda victoria más importante de Gran Bretaña, el derrocamiento de Perón del 16 de septiembre de 1955, la segunda victoria más importante de Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto destacó Winston Churchill, el máximo enemigo que tuvo Juan Domingo Perón en el mundo. Reconocía la importancia de la revolución justicialista a tal punto que consideró que su derrocamiento, derrocamiento de la revolución justicialista, y el gobierno de Perón fue la segunda victoria más importante del siglo XX de Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el general Perón contenía el conjunto del pueblo argentino y se comunicaba de manera directa con los cuerpos orgánicos de la CGT, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales, manteniendo organizadas las bases del pueblo en las distintas ramas del movimiento peronista. muerto Juan Domingo Perón, el partido justicialista tendría que haberse convertido en un partido de masas para seguir este socializando al movimiento nacional peronista, formador de cuadros políticos provistos por sus ramas, con una importante participación de la juventud peronista, convocando el pensamiento nacional justicialista de los hombres y mujeres, de las culturas, las economías, las ciencias, las industrias de nuestra diversidad nacional a través de nuestros cuerpos orgánicos con la participación vertebradora federal del movimiento obrero organizado. Un partido político-justicialista subordinado al movimiento nacional peronista con única organización partidaria, no hace falta la gusanera de la Cámpora, el movimiento Evita, el movimiento descalzo por el campo, el movimiento Unidos Triunfaremos, Desparramados Cacemos, hay un solo movimiento, todos esos sustitutos están hechos bajo la estrategia de la anglósfera, y en este momento del anglosionismo, ¿no es cierto? Para que no vuelva jamás el movimiento nacional peronista a establecer su posición de poder, la tercera posición justicialista como autoridad del Estado argentino, o como doctrina, o como constitución del Estado argentino. En 1924 se reformó la Constitución y no se incorporó por órdenes de esta basura y a los convencionales, Cristina fue convencional constituyente también, igual que otros palestrín y compañía, no incorporaron a la reforma la Constitución del 49, ningún artículo, especialmente el 37, jamás, de los jamases, ¿sí? Por eso digo, un partido justicialista subordinado al movimiento nacional peronista como única organización partidaria, generador de políticas de masa, que dialogue con los grandes partidos del mundo, muchos de los cuales adoptaron la tercera posición justicialista como teoría de Estado. Y entre ellos es eje directriz, esa tercera posición justicialista como teoría de Estado, entre ellos, es el eje directriz del nuevo orden mundial del BRICS. Por eso digo, cuando hablamos del veto de Lula, ¿qué representa? Yo, si estuviera frente a Putin y a Xi Jinping en una reunión imaginaria, les plantearía qué es más importante, la incorporación de Venezuela o la expulsión de Brasil. Es doloroso lo que digo, ¿sí? Porque si Venezuela no entra comprendiendo esta tercera posición justicialista, que es el eje filosófico del BRICS. Y bueno, no sé qué es peor, ¿sí? Partido y movimiento partidario, partido y movimiento partidario, que se particular a un ámbito interdisciplinario, como un gabinete de gobierno oficioso, que articule al pueblo peronista en todo el país, a través de nuestro programa que estamos poniendo en marcha, que es el programa de casas peronistas, casas peronistas basado en la creación del, digamos, del militar y politólogo, ¿sí? Rudolf Ratzel, que creó el método de Raster para crear cada nueve manzanas una unidad de militancia que le permitiera al pueblo expresar las ideas, las demandas políticas que tiene, coordinarlas, crear un banco de ideas, ¿sí? Y no tener un think tank de boludos que se forman en una universidad liberal y te vienen a reventar el país en cuatro pedazos. El banco de ideas es un banco popular, según el metro de Ratzel de 1831, que tomó Perón porque Perón bebió en los clásicos de la conducción política y militar de la historia del mundo, se formó para eso, ¿no? Y fue profesor del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, casualmente en la estrategia militar, ¿no es cierto? Entonces, vos no podés creer que el 17 de octubre fue un hecho espontáneo del pueblo, como dice la zurda. No, no, fue un plan debidamente, un plan estratégico debidamente planificado y ejecutado por el mayor experto del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra en estrategia militar, nada más y nada menos, en la conducción, porque la política es la guerra por otros medios, ¿sí? Por eso Perón siempre dijo que era un especialista en conducción, ¿no es cierto? Pueblo, partido de movimiento, partidario, que se particula en un ámbito interdisciplinario como un gabinete de gobierno oficioso que articula al pueblo peronista en todo el país vinculando todas las relaciones regionales como la CELAC o el ALBA y las internacionales como el BRICS. Necesitamos tener ese gabinete oficioso, no oficial, oficioso del movimiento nacional peronista, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista y reactivar la CGT que no se sabe hoy qué carajo es, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales y Técnicos y eso conformar ese gabinete oficioso, maravilloso, representando todas las esperaciones, todos los rincones de la patria, ¿no? Un movimiento nacional peronista que conduce al movimiento partidario que enfrente las políticas del oficialismo, sería un lujo esto, ¿no? Una oportunidad extraordinaria para enfrentar una banda de tarados, más fácil que la tabla del uno, o poniendo un plan de gobierno elaborado con las propuestas que respondan al sector económico, al sector de trabajo, al sector de la ciencia y al sector de la tecnología. Mirá qué chiste. Eso ya lo previó Perón cuando creó el movimiento nacional peronista. Elaborado con las propuestas decía que responda a los intereses del pueblo y de la nación. El hecho de no haber superado nuestra etapa gregaria, ¿sí? Grey, de la Grey, de la tribu, para conducir al peronismo por su organización que pidió Juan Domingo Perón, incorporando la institucionalidad a nuestra vida política, nos hizo cometer muchos errores y vicios que condujo con destreza el poder anglosajón como esclavo del occidente global anglosajonista. Así fueron instalando el desconocimiento de nuestra ideología, nuestra tercera posición justicialista, en nuestras prácticas y formas de ejecución ideológica justicialista de nuestra doctrina, que son la forma de ejecución, no es la ideología, nuestra doctrina peronista son la forma de ejecución, la forma de paliar la arena, ¿sí? La forma, pero la arena es la ideología, ¿sí? la forma de ejecución ideológica de los procesos políticos, esa es la doctrina peronista, y porque finalmente se consolidaron en una metodología realmente impropia del movimiento nacional peronista, revolucionario y popular, en la que el dedo y el aparato solo sirvieron para poner zancadillas al protagonismo del conjunto del pueblo peronista ausente y en perjuicio absoluto criminal contra la patria, porque es el primer valor del peronismo, ¿no? El kirchnerismo y la progresía kirchnerista en la demostración más evidente y perversa de esa metodología de construcción política. Hasta hoy hemos desatado, desandado, perdón, al pueblo notablemente, hasta hoy hemos desmovilizado, desandado, ¿no? Al pueblo notablemente con propuestas progresistas y liberales de la izquierda socialdemócrata que ya fue rechazada por las elecciones de 2023. O sea, la socialdemocracia de mierda que tenemos dando vuelta fue derrotada en las elecciones de 2023, ¿sí? Y se lo obligó a optar por el capitalismo del mercado libertario primo hermano del capitalismo de Estado kirchnerista, que son la misma cosa. Hemos convertido al partido justicialista en un partido político chiquito encorsetado al servicio de soros y sin valor hemos encumbrado a la presidencia a esclavos del sistema glosajón que no sentían ni a la patria ni al peronismo y hasta lo tergiversaron, menospreciaron, omitiendo siempre a Juan Domingo Perón como ninguna referencia, ninguna referencia, ¿sí? El ejemplo más acabado es Alberto Fernández cuando se eligió a dedo como presidente de la nación y luego como presidente del partido de justicialista más claro echarle agua, ¿no? Eso no se hace por casualidad, porque tuvo un ataque de histeria a la señora, sino porque recibió órdenes, ¿sí? Hoy, fíjate lo que hacía en la Casa de Gobierno este aparato, este imbécil, hoy mediante una interna serie responsable, no agresiva, que culmine consolidando una unidad inquebrantable como movimiento nacional peronista, que es lo que Cristina no quiere, producto de la unidad de concepción para la unidad de acción, que históricamente decimos siempre lo mismo, no hay que debatir la unidad de concepción, ¿qué vas a debatir de la unidad de concepción? Esto es para la izquierda que tiene la contradicción primaria, secundaria, del año del pedo, del año 1800, nosotros tenemos unidad de concepción por la unidad de acción, llegamos a la unidad de concepción casualmente por el concepto del concepto, por el consenso del concepto, no hace falta discutir un carajo por la unidad de acción, donde el consenso sirva para que lleguen las nuevas y mejores ideas, fortaleciendo nuestra organización interna como único movimiento nacional peronista, entonces el partido justicialista tiene la posibilidad de reestructurarse para ingresar al movimiento partidario como organización superior, como decía el general Perón, con otra ética y otra moral y cuando llegue su debido tiempo le haremos un lujo, una sepultura y un entierro de lujo, una marcha fúnebre de lujo, ¿sí? para sepultarlo y así ingresar a otra organización superior. El ultramonetarismo de Millet y su proyecto antinacional agrosionista que lleva a la guerra y a la crisis mundial a todo occidente global y al sur global tan antipopular y entreguista va consolidando un polo antagónico de su nefasta política de despotismo. Ese enorme polo está triunfando como lo demuestra la tradición de Lula da Silva como caballo de Troya de Soros en el BRICS. Los argentinos menos aún los peronistas no podemos tolerar un caballo de Troya que posee conductas esclavas con Soros con la generala Laura Richardson la fundación mediterránea con Carlos Milconian y que no articuló nada opuesto a la política del oficialismo con algo que yo le puse el nombre a mi perro cuando lo llevo a la plaza me dice hace algo no acariciá lo que no hace nada ¿cómo se llama? Instituto Patria le puse al perro porque no hace nada ¿está de cuenta? ¿sí? El candidato natural gobernador que demostró actos de gobierno peronista en los hechos concretos de su provincia casi naturalmente se convertirá en un gran frente nacional cuyos términos básicos de unidad política serán los de un plan de política peronista tal vez un plan de salvataje público nacional llegando a tiempo como siempre resolviendo los quilombos que dejan esta basura de izquierda y de derecha el movimiento peronista se hizo siempre cargo del destino de la patria de política económica en un país productivista industrialista y no especulador y financiero como opina Cristina mediante la capitalización del trabajo acumulado por riqueza producida con valor agregado la soja podría sacarse 64 de su producto de valor agregado de la caña de azúcar 101 con fuertes acuerdos con los países hermanos de la región y el BRICS y nos coloque ante el mundo con una clara concepción multilateral peronista esta realidad que inexorablemente se precipita se viene encima nos debe encontrar incorporados a la postergada etapa institucional del movimiento nacional peronista a la postergada a la postergada institucional del movimiento nacional peronista porque el peronido debe jugar un rol vertebral en ese gran frente electoral nacional como lo fue el Frejuli y creo que deberíamos volver a utilizar su nombre para explicar que es la liberación nacional en esa nueva etapa organizacional con una metodología que dinamice los partidos de todos la participación de todos es allí donde el rol de Ricardo Quintela que es a quien me vengo refiriendo y todos los compañeros con experiencia en la acción del gobierno peronista se potencien y puedan expresar la enorme capacidad querida pero siempre acompañado por todos porque no sobra nadie para que nadie quede atrás estas internas en la justa medida armoniosamente serán saludables y nos pondrían en las mejores condiciones humanistas populares de convencer para vencer y no de trabajar para nadie así que vamos a hacer una pequeña pausa musical vamos a escuchar kilómetro kilómetro 11 un tema de don Mario Tránsito Coco Marola que hizo la composición musical y de un porteño constante José Aguer que hizo la letra de kilómetro 11 muy romántico pero que un tipo que nació en Mataderos vivió toda la vida en Mataderos y murió en Mataderos y se cruzaban en algunos festivales donde iba este poeta constante José Aguer con Mario Don Mario Tránsito Coco Marola y ahí nació esa síntesis de música y poesía y surgió kilómetro 11 así que vamos a escucharlo ah y esta versión fue la última versión que grabó Don Tránsito Coco Marola y cuyo representante le pidió por favor cantar cantar con él en esta grabación y según los entendidos de Chamamé fue la mejor grabación la mejor versión de kilómetro 11 que haya que haya tocado Don Tránsito Coco Marola así que bueno adelante gracias gracias